En la prepa estaba como muy confundido, era una prepa como muy conservadora, el Instituto México, bueno el CUM, estaba muy confundido, entonces iba a administración de empresas, algo así, hasta que me topé por suerte, trabajaba en una tienda de discos y me topé con un, con Kiko Guerrero, un director, y entonces me recomendó trabajar con alguien, me metí a trabajar con Carlos Omonte, que era fotógrafo de fijas, yo quería hacer foto fija, y después trabajando ahí conocí a Emanuel Ubezki, al Chivo, y yo no sabía ni que existía el CUEC, entonces fui a hacer el examen al CUEC, obviamente me rechazaron, y me pasé todo un año como viendo muchas películas para que me aceptaran en el CUEC, y ya, hice el examen y me aceptaron. Cuando acabé la escuela de cine, estaba buscando donde trabajar, no quería trabajar como asistente de dirección, hay muchos directores que pasan por ese camino, yo no quería, y quería hacer cosas que fueran mías. Me gustaba mucho la música, había trabajado mucho tiempo como disc jockey en un bar, entonces fui a varias disqueras, en ninguna pasaba nada, llevaba un cortito que tenía de la escuela, un documental de unos alumnos de belleza, y no pasaba nada, nada, y de repente llegué con, a Emi, con Camilo Lara, y le llevé este documental, y a él le gustó, y se lo presentaba a las bandas que llegaban, le presentaba el documental, y decía, ah, pues está este director, y vean este documental, y ninguna quería. Hasta que se lo enseñó a los de Plastilina Mosh, los de Plastilina Mosh lo vieron, y les gustó mucho el documental, y me pidieron una propuesta para hacer un videoclip, y pues nada, les hizo una propuesta, y les gustó, y lo más importante fue que hubo total libertad, como que al ver el documental este de Salones de Belleza, confiaron totalmente en mi trabajo, y pues yo les decía, ah, pues aquí te vistes de hawaiana, y le decía, sí, sí, me viste de hawaiana, aquí sale, no es quien, sí, sí, aquí, o sea, hacían como todo lo que se me ocurría, no había como limitantes creativas, y pues fue muy divertido. Piensas en una idea, y se va transformando, o sea, se va modificando con la realidad, y ves una cosa que a veces, pues sí te sorprende, si no me sorprendiera, pues ya me daría como hueva. El lenguaxima torresco tiene una cantidad de posibilidades enorme, y a mí ahorita me ha gustado mucho trabajar con el ritmo visual y con la música creada con una banda sonora, con sonidos que hay. Hay como una regla en el guionismo, ¿no?, de que tienes que partir con una premisa, con una idea controladora o esto, que a mí la verdad es que me parece horrible, porque hace que todo queda cartonado y responda a esta idea controladora, que puede ser cualquier cosa. Pero lo bonito es en las películas, cuando de repente ves la película terminada y encuentras esa premisa o ese tema. Y en Temporada de Patos fue muy bonito encontrar este tema de la libertad, ¿no?, de la libertad en cuatro paredes, ¿no?, de los personajes que lo que necesitan es ser ellos mismos para ser libres. Y en las pelis que, en las dos que hemos hecho, ha sido encontrar eso en las pelis. No sé, no sé si lo cambian a uno o no, pero sí ha sido encontrar eso y ha sido bien bonito. Hacer toda esta película para, porque lo que yo necesitaba decir era esto, hablar de la libertad, ¿no?, hablar de la libertad, eso es bonito. Hacer toda una película como Lake Tahoe para decir, ah, yo lo que quería hablar era de escapar, ¿no?, de cómo nos mantenemos escapando todo el tiempo. Cuando platico con chavos y eso siempre hay esta pregunta, ¿qué recomiendas, estudiar o no estudiar, ir a una escuela o no ir a una escuela, ¿no?, de cine. Yo creo que cada quien lo hace a su manera, a su manera. Y el chavo que tenga que hacer una película, la va a hacer, vaya a la escuela o no, y que no la tenga que hacer, no la va a hacer, vaya a la escuela o no, ¿no? Este, es como seguir uno sus, así, sus instintos y lo que, lo que quiere. El premio más, más, más bonito es ver la pantalla. Es la media de ver la pantalla, es bueno, es ver la película en una pantalla grande. Eso es lo más, lo más bonito. O sea, ver que, que después de, de años y después de tanta chinga y todo, veas tu película ahí. Recuerdo muy bien el momento cuando vimos la película, ya terminada en, en Guadalajara, temporada de patos, que la vimos en un cine y con una, en una, en una presentación de prensa que suelen ser bastante, eh, secas y, ¿no?, y fue increíble. Uno hace un guión, después del guión, al pasar a filmar, las cosas, las cosas cambian, tienes que adaptarte a las cosas como son, este, al proceso de la edición, al proceso del sonido, al proceso de la música, ¿no? Como que las cosas se van modificando de lo que tienes en, en, en la cabeza. Y entonces ver una película ya terminada, ya pegada, ya sonar, sonorizada, ya musicalizada, ya todo, es una sorpresa. Es una, una sorpresa y eso es a mí de las cosas que más me, me, me gusta de hacer este, de hacer cine. La sorpresa que te llevas cuando está terminado.